Hola amigos, estoy en el Cabo Carboaíro, que este cabo está en la costa atlántica de Portugal y se sitúa en la parte central del país más o menos, en el extremo de la pequeña península de Peniche que esto pertenece al consejo de Peniche en el oeste. Es una maravilla de lugar, tenéis que verlo. Con el viento que hace, es casi imposible hablar con el viento. En esta formación kárstica hay que tener mucho cuidado, pero mucho, porque la roca es muy escarpada, hace viento y además hay acantilados muy escabrosos que no tienen protección ninguna. Están afiladitos. ¡Ojo! Con el cuento. Yo ya hice mi trabajo, ahora te hace el tuyo. ¡Suscríbete!